El Cangurito Bueno, la que hace Bienvenidos Vamos al listo con el Con la de Boris No, es la que haría El Cangurito Pobre Cangurito, si que lo lleva Judas Está decepcionado el pobre Si, si, si Irá donde es loco De la cola No, la cola le va a saltar Vámonos pues Agradecimientos especiales a Yulisa A Yuli por estar con nosotros en esta serie Vamos a la playa un ratito Diez minutos, vamos Está caliente va Está caliente va Está caliente va A mi la palida me está dando ya No le creo A mi me duele la costilla Me duele el costado Digo no, 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 no aguanto Pero aquí es el flor más horrible Ya le quería arruinar hija Que le quería arruinar hija Bueno, hoy no nos acompaña Stephanie, este, está estudiando y My Love porque está en la casita reposando por su fractura en sus pies, así que entonces, pacientita mi amor, ya te vas a recuperar, te amo mucho, te amo. Bueno, dice ella que sirena es, dice, sirena es, dice, sirena es, dice, miren que sirena es, dice, a la divertida dinámica es que todos van a estar todos van a estar junto con él todos van a estar junto con él no hombre que no todos van a estar con él y intentan salir tenemos que meternos y después salir vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí no pero eso sería si lo tuviera aquí ve vamos por ahí ya entra la chelita ahí viene la yuli ve ya salió se salieron todos y 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 No puedo salir. Cuidado el botón para que se apague. 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 Oye, saltenla. Traten de saltarla hacia abajo. Pero aquí en la orilla, saltenla. ¿Sin meterse? ¿Sin meterse? ¡Va a caer! Vaya, salte pues. si nos vayas pegando va saliendo Me puso guanda Vaya, mira tu hermana bien arriada, terminó Bueno, nos vamos a ver en el próximo Ya saltamos Vamos del cangurito Y en realidad un cangurito es el que Tenemos ahí de peluche Bueno, entonces nos vamos a ver en el próximo No se les olvide una cosa muy importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos todas estas bendiciones Que Dios nos regala y hagan bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!